Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos realizaron esta semana un operativo en Muncie, Indiana, en la que fueron arrestados un número aún no determinado de indocumentados. El operativo se realizó el miércoles 14 de octubre en la empresa All Steel Carports, fabricante de cobertizos y cocheras de acero y otras estructuras para uso agrícola y comercial. Yo mismo me comuniqué con la empresa, pero declinaron hacer cualquier comentario sobre la investigación federal. En respuesta a mi solicitud de información que envíe a Relaciones Públicas de ICE, solo me informaron lo siguiente. Homeland Security Investigations, o HSI, en colaboración con autoridades estatales y locales, está ejecutando órdenes de arresto como parte de una investigación criminal en curso. ICE anunció la semana pasada que realizaría redadas migratorias en ciudades santuarios del país. Bueno, sabemos que Muncie no es una ciudad santuario y esto, por supuesto, lleva a más preguntas que aún no han podido ser respondidas por las autoridades, pero los mantendremos informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Sabemos por lo pronto que hay personas que ya están puestas en proceso de deportación por ese operativo. Bueno, vamos a hablar más acerca de ICE y los operativos de ICE. Anunció hace ya algún tiempo ICE que se llevaría a cabo la extensión de las deportaciones aceleradas o expeditas. Según informes, en otros lugares del país ya se están llevando a cabo estos operativos de las deportaciones aceleradas o expeditas o expedited removals, como se le conoce en inglés. Para hablar sobre esto y todo lo relacionado con las deportaciones y el proceso de deportación, me da gusto recibir de regreso en el programa a la abogada de inmigración, Erika Jiménez. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida al programa nuevamente. Muy bien, Luis. Gracias. Vamos a empezar hablando sobre esta extensión, este anuncio que al parecer se hizo ya hace algún tiempo, pero según informes recientes ya se están llevando a cabo. Le llaman la deportaciones aceleradas o expeditas. Ya existía esto, pero ¿dónde existía y por qué es la extensión? ¿Qué significa todo esto, Erika? Esto, sí, como usted dijo, ha existido por muchos años, pero se lo veía más en los estados fronterizos y se lo aplicaba a las personas que habían entrado dentro de 100 millas de la frontera o si esta persona tenía menos de 14 días de haber estado en el país. ¿Pueden las personas detenidas ver a un juez de inmigración? ¿Tienen la oportunidad de ver a un juez de inmigración? En estos tipos de casos, no. Desafortunadamente, el oficial de inmigración es el oficial, el fiscal y el juez a la misma vez. Y no tienen el derecho de enfrentarse con un juez de inmigración, al menos que hayan presentado una razón como un miedo en regresar a su país que es creíble o algo ha pasado y el oficial sí le da permiso presentarse con un juez de inmigración. A ver, me gustaría separar lo que son las deportaciones expeditas o aceleradas y las de proceso de deportación regular. ¿Nos podías hablar sobre la diferencia entre esos dos? Sí, la deportación expedida es algo que pasa muy, muy rápido. La persona no tiene derecho de presentarse como un juez, no tiene derecho de pedir algún tipo de relief, disculpe, de una razón para poder quedarse aquí. No tiene como presentar un caso frente a alguien para que se puedan quedar, sino simplemente el oficial de inmigración toma sus datos, sus bueyes digitales y luego esta persona es regresado a su país lo más pronto posible. Esto a veces demora un día, esto a veces demora dos semanas. Así que es realmente una deportación que es muy rápido, muy rápida y no, 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 la persona no tiene derechos de enfrentarse a un juez como debe ser. Y estas son las personas que entraron, que no tienen la oportunidad de ver a un juez, son las que entraron menos de dos años, ¿verdad? Normalmente en el pasado, antes de esta nueva regla, son personas que habían entrado dentro de 14 días o personas que fueron encontrados en la frontera, dentro de 100 millas de la frontera. Ahora se ha expandido a personas que están en cualquier parte de los Estados Unidos, que son encontrados en los Estados Unidos, que tienen menos de dos años de haber llegado a los Estados Unidos. Y el proceso regular de deportación, entonces ese sí, para las personas que tienen más de dos años viviendo aquí, esas sí tienen oportunidad de presentar su caso frente a un juez, ¿verdad? Normalmente sí, esta persona puede enfrentarse con un juez de inmigración y tratar de ver si tiene alguna manera de quedarse aquí legalmente. Al final, si no tienen alguna manera de quedarse aquí legalmente, a lo mejor tienen que salir a su país, pero el proceso en este caso es muy largo, puede demorar meses, hasta puede demorar muchos años el proceso. Una de las preguntas más frecuentes que hemos recibido desde que dimos a conocer la noticia del operativo en Mansea, Indiana, es de que si este tipo de operativos está enfocado para criminales solamente o cualquier indocumentado puede estar en riesgo de ser detenido por inmigración. Realmente cualquier persona indocumentada puede, puede caer bajo todo esto, pero normalmente estos empiezan porque hay algún problema criminal en el fondo. Pero lo que pasa es que algunas personas quedan, algunas personas indocumentadas quedan como víctimas de la investigación criminal de otra persona. Estos operativos de ICE, donde quiera que se lleven a cabo, si siguen llevando a cabo en Indiana o cualquier otro lugar, ya sea deportación realizadas para deportaciones expeditas o no, pero ¿estaríamos viendo entonces más enredadas en lugares de trabajo o realmente no sabemos? Realmente no sabemos. En los años que han hecho expeditar la deportación expedida, no he visto que los trabajos han tenido más problemas que antes, o sea que no he visto un cambio de la cantidad de redadas que tienen en lugares de trabajo. Así que no creemos que en este momento que esto va a empezar a pasar, por lo menos aquí en Indiana. En otras ciudades puede ser una posibilidad, pero por lo menos aquí en Indiana no vemos, no vemos que está pasando aquí. ¿Qué le recomendarías, Erika, a la gente que tiene menos de dos años viviendo y aquí qué hacer? ¿Cuál sería el plan? Y en la que tiene más de dos años viviendo aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, tener lista evidencia de que han estado viviendo más de dos años una de ellas. ¿Qué otras recomendaciones harías? Como hemos dicho, aquí en Indiana más se enfocan en los que tienen problemas criminales. Así que para todos, teniendo dos años aquí, teniendo menos de dos años aquí, recomiendo que eviten tener problemas con la ley, que traten de no ser arrestado por cualquier razón. Ahora, si la persona tiene menos de dos años estando en el país, le recomendamos que siempre empiezan a juntar documentación para aprobar desde la fecha que entraron hasta el día que son detenidos. Y también que forman un plan entre su familia en caso de que si esto pase o que hablen con un abogado de migración para ver si tienen alguna oportunidad de arreglarse su estatus legal en el país para que no importa si tienen más de dos años o menos de dos años en el país. Esas personas necesitan formar un plan. También los que tienen más de dos años aquí y son indocumentados todavía necesitan formarse un plan también. Es importante guardar evidencia de haber estado aquí. Esto puede ser documentos de la escuela de ellos o de sus hijos. Pueden ser documentos de su trabajo como talones de cheque. Puede ser evidencia que tienen casa o que están rentando una casa o apartamento. Deben siempre archivar sus impuestos y mantener la evidencia de esto. Pero lo más importante para todos va a ser mantener alguna documentación de que han estado aquí en los Estados Unidos. Muy bien, perfecto, perfectas recomendaciones. Erika, si te parece, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando más sobre este tema. Así es que no se vayan ustedes allá en casa. Regresamos con la abogada de migración Erika Jiménez. No se vayan. 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 Gracias por ver el video.